¿Tienes un reclamo por hacer? Te explicamos cómo presentar tu reclamo en las oficinas de la Defensoría del Consumidor Financiero dependientes de la ASFI. Dirígete a las oficinas de la ASFI de tu ciudad en horarios de atención al público. Hay una en los nueve departamentos del país. Busca la Defensoría del Consumidor Financiero y presenta tu reclamo, mismo que será derivado a nuestra institución para ser gestionado. Y si quieres hacer el reclamo desde tu celular, descarga e ingresa a la app de la ASFI y elige la opción Reclamos. Completa el formulario y tu reclamo será derivado a nuestra institución para ser atendido. BNB. Un mundo como tú. Esta entidad es supervisada por ASFI.